Hola a toda la gente de Bariloche, si querés estar súper conectado no te podés perder esta súper promo que tenemos de Internet más Televisión HD. Cómo tenés que hacer para informarte y saber si llegamos a tu zona, comunicarte al 294-469-0053 a través de un mensajito de WhatsApp. Y podés acceder también al pack fútbol si sos amante de los deportes. Y no te pierdas también todas las mejores series y películas con el pack HBO. Por supuesto que nosotros te esperamos para que juntos estemos súper conectados. ¡Gracias!